Y nos medimos con esto, muchas gracias, Ramsés, Sonido Bravo y los Internacionales Sensei. Y nos medimos con esto, muchas gracias. Y esta es la tercera parte del Sensei, en la noche más fría del año. Y aquí están los, 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 chicos de Sensei. Y la gente sonido, bravo, sonido, bravo, sonido, bravo, sonido, bravo. ¡Giversito, con sentimiento! Tú sabes, amor, que nunca te he olvidado, he regresado por ti, por más que el tiempo ha pasado. En ti, mi amor, parece todo ha cambiado, he regresado por ti y nada te ha importado. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Y a mis amigos de Nuribay. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que yo no te quiero, que te olvidaste de mí Para buscarme y nunca más me sale de ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que yo no te quiero, que te olvidaste de mí Para buscarme y nunca más me sale de ti ¡Dímelo a los amigos a todo el mundo! ¡Gracias, maltratos! ¡Chevis! ¡Eso, maltratos! ¡A ver! ¡Maltratos! 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 ¡Mientras así nos quedó mucho! ¡Y para la gente que está en la cita! ¡Gracias por seguirnos día a día! ¡Gracias por el aguante! ¡Los amamos mucho! ¡Senseiteada! ¡Sonido Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muévete! Y no me podrán cambiar Así es como somos Así toditos sensei ¡Carlos! ¡Otase! ¡Christian! ¡Vidal! ¡Eliberto! ¡Dale con! ¡Con el sensei! ¡Dale con! ¡Con el sensei! ¡Dale con! ¡Y acá adelante! ¡El Brian! ¡El Eber! ¡El John! ¡El Gabito! ¡Y que les hagan a mi corazón! ¡Con sentimiento! No me cambiarás Yo soy como soy Tienes que comprender que si quieres mi amor No te arrepentirás No te arrepentirás Si aceptas mi amor Te ofrezco mi cariño y todo mi amor Y todo mi amor ¡Dice! Aquí estoy con el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Y vivirlo contigo Aquí estoy con el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo ¡Muchas gracias a los hermanos de los yucas! ¡Transe producciones! ¡Gracias! ¡Para mi gente de Chulumani! ¡Muy pronto estamos en Trinidad, Pampa! ¡Gracias por las llamadas! ¡Por el cariño del Bosensei! ¡Estamos un pronto en Rasulta! ¡En Tama! ¡En Chimase! ¡Irubana, Chulumani! ¡Gracias! ¡Ejercito! ¡Gracias, hermano! ¡Transe la calzada! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Para Luchito Valle! ¡Partida Nicona! ¡Gracias! ¡Sexo y el vivo vivo! ¡Para el bloque de los chitos! ¡No te arrepentirás Si aceptas mi amor Te ofrezco mi cariño Y todo mi amor Te tienes que aceptar Así como soy Tienes que comprender Si quieres mi amor Si quieres mi amor ¡A ver, dice! Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y viviré contigo ¿Qué dice Manfranzos? Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y viviré contigo Y a mi gente de Taranto La península Gracias al gobierno Todo municipal de Taranto Heriberto ¡Gracias aérelos! contigo que es lo que ha pasado porque no has venido seguro ya quieres discutir que es lo que ha faltado porque no has calculado seguro ya piensas que te quita escúchame lo que voy a decir escúchame no te voy a mentir escúchame lo que vas a decir escúchame no vayas a mentir ahora si estamos adelante los chicos de sensei porque no has venido seguro ya quieres discutir porque no has venido yo te he comprendido mis voces nos quedan perdidos escúchame lo que voy a decir escúchame no te voy a mentir escúchame lo que vas a decir escúchame no vayas a mentir te lloras te agachas y no me dices nada está bien puede decirte pero antes de que te vayas solo quiero decirte escúchame lo que voy a decir escúchame no te voy a mentir escucharé lo que vas a decir escucharé no vayas a mentir para el italiano lizarre gracias hermano gracias no vayas a osco gracias ya en el frente osco no vayas a mentir muchas gracias y para mi gente de callapa y para mi gente de callapa escúchame